El libro, además, es un libro en el que hay muchas denuncias, por supuesto hay muchas transgresiones, hay muchas de esas cosas que la gente llama provocaciones, no son provocaciones, también sabéis que a mí el único epíteto que me enfada de los muchos que se me adjudican es el de provocador. Un provocador, lo he dicho en mil ocasiones, si no lo he repetido, es un impostor. Un provocador es un señor que está falsificándose a sí mismo, falsificando su propio pensamiento para inducir una determinada respuesta, una determinada reacción en el interlocutor de la persona que tiene delante. Cosa bien distinta es tener ideas provocadoras y efectivamente todo artista, todo pensador, todo escritor, en principio tiene que tener ideas provocadoras, tiene que añadir algo a las ideas recibidas, tiene que añadir algo a los tópicos. Yo desde mi más tierna infancia estoy acostumbrado a que mis ideas siempre resultaban provocadoras, lo siguen resultando ahora, tengo una pasmosa facilidad para concreter tener un trending topic. Es una cosa que hasta hace muy poco no sabía lo que era, pero que continuamente haga lo que era y diga lo que era, zas, trending topic. Y como no entro en redes yo no me entero, me entero porque alguien, algún amigo, no sé, como Baini, como ella, por ejemplo, me dice, oye, Fernando, que te has convertido otra vez en trending topic, claro, si no me lo dicen los amigos ni me entero, ¿no? Pero es verdad que yo desde niño tenía la sensación de que yo pensaba acerca de casi todo lo contrario de lo que casi todos pensaban acerca de casi todo. Y entonces me llamaba un provocador, pero no era un provocador. Yo todo lo que digo me lo creo. Es mi forma de pensar, es mi forma de ser, es mi forma de creer en determinadas cosas. Bueno, entonces en el libro hay, bueno, evidentemente, pues muchas provocaciones, dicho sea entre comillas. Por ejemplo, y alguna de ellas ya lo he dicho, la defensa de la automedicación. Otra, la defensa del placebo. Los médicos, hablando con ellos en privado, todos reconocen que el placebo no funciona. Y si funciona ya está, lo que cura, cura. Si pica, cura, ¿no? Lo que cura, cura y no hay que darle más vueltas. Entonces, ¿a qué viene oficialmente esa hipocresía de decir, ah, es que eso es efecto placebo? Bueno, ¿y qué? Yo siempre evoco al respecto esa escena del médico imaginario de la comedia de Moliere, en la cual aparece un señor, un machucho, está a punto de morirse y tal, y el médico que lo trata le dice, más vale morir de acuerdo con las leyes de la medicina que viven contra de ellas. Pues no señor, si se viven contra las leyes de la medicina, mejor que morir de acuerdo con ellas. Por esto, por ejemplo, quiero decir que yo que no soy integrista de nada, ¿eh? Y que tengo sentido común. Si a mí me diagnostican, Dios no lo quiera, pues una enfermedad gravísima, una enfermedad terminal, un cáncer, una cosa así, salgo de casa, lo primero que hago es pasarle con la farmacia, lo segundo pasarle con el embolario, lo tercero irme al hospital, lo cuarto buscar el mejor oncólogo de la ciudad, lo quinto irme a Boston y lo sexto irme a la Virgen de Fátima y a la de Lourdes, a las dos. Y si hay más virgenes, también a la tercera virgen, ¿no? Y a ver si suena la fraude por público. Esto es lo que manda de verdad el sentido común y eso es lo que debemos hacer. Bueno, mi libro, por supuesto, defiende un efecto placebo. La verdad es que el efecto placebo en definitiva no es ni más ni menos que lo que se llama la curación por el escuícito. Volvemos al mensaje en corporesa. Cuando yo digo que una mala persona no puede tener buena salud es porque la conciencia intranquila, el come-come, los remordimientos y todo eso devastan la salud, somatizan. Eso lo acepta incluso la ciencia médica oficial, somatizan. De tal manera que una mala persona antes o después va a ponerse gravemente enferma. Y en términos, una persona probablemente tiene una capacidad extraordinaria de autoregeneración, de autosexerción. Otra de las, en fin, de los elementos conflictivos de mi libro es la defensa del uso compasivo de cualquier fármaco. ¿Cómo es posible? Todos estamos acostumbrados a que de repente encendemos la tele o leemos el periódico o escuchamos la radio y nos dicen, oh, dos científicos de la Universidad de Alicante acaban de descubrir, buscando no sé qué células, con no sé qué bacterias, con no sé qué microbios, con no sé qué hierbajos, en un laboratorio que hay una... y que todo eso podría curar el cáncer. Pero no se puede, todavía no se lo podemos dar a los enfermos. Hay que esperar 15 años. Hay que hacer todas las pruebas científicas, pensar por aquí, por allí, pero ¿por qué? Si un señor tiene una enfermedad terminal y está a punto de morirse, se agarra un clavo ardiendo y hay que permitir el uso compasivo de que se ponga a su alcance todos esos avances, todos esos descubrimientos de la ciencia que luego se revelarán exactos o se revelarán inexactos, pero en cualquier caso hay que probar con ello. Bueno, defensa también del uso compasivo. Ataque, estoy repasando algunas de los elementos conflictivos del libro, ataque a la dieta mediterránea. ¿Qué es eso de la dieta mediterránea? Claro, los periodistas son peligrosísimos. Casi todo lo que escriben los periodistas, y lo dice alguien que además de escritor es periodista, hijo de periodista, nieto de periodista, bisnieto de periodistas y novio de una periodista, los periodistas generalmente mienten. Los periodistas inventan. No hay que creerse nunca nada que diga la prensa. Todo lo que dice la prensa hay que verificarlo personalmente. Y ya cuando la ciencia nos cuenta, no sé, el resultado de las elecciones en Kenia, bueno, le da igual que inventen y que mientan, pero ya cuando se meten en el terreno de la salud y de la ciencia, pues es un poco fastidioso que mientan, ¿no? Entonces, los periodistas, en colaboración con los médicos a los cuales les han lavado el cerebro, se han inventado este mito de la dieta mediterránea. Aún basta mirar un mapa para darse cuenta de qué diablo es eso de la dieta mediterránea. ¿De qué estamos hablando? ¿De la cocina catalana? ¿De la levantina? ¿De la andaluza? ¿De la provenzal? ¿De la italiana? ¿De la argelina? ¿De la mogrebí? ¿De la tunecina? ¿De la egipcia? ¿De la turca? ¿De la libia? ¿De la serbocrobata? ¿En todas esas gastronomías son idénticas entre sí? Pues no, no lo son. Y si nos venimos a la española y en general a la dieta mediterránea, a lo que se entiende por dieta mediterránea en general, resulta que la dieta mediterránea primero abusa de los dulces, abusa del azúcar, es todo bollería, son todos pasteles. En segundo lugar, abusa del pan y el pan es azúcar, sobre todo si se hace con harinas recicladas. En tercer lugar, abusa de los embutidos, de la charcutería y se llega incluso al cinismo de decir que el jamón, sobre todo si es jamón de pata negra, jamón de jabugo y tal, que es bueno para el colesterol. Bueno, es una mentira con China. Toda la charcuta. Es verdad que el jamón de pata negra es menos malo para el colesterol y para la salud en general que el chorizo, que el salchichón, que el fué y que todas esas cosas, pero es malo, no es bueno. Ningún producto de charcutería es bueno para el colesterol. La dieta mediterránea abusa de la charcutería. Abusa del cordero, abusa del cerdo, abusa de la carne vacuna, abusa de las carnes en general. Los pescados que consume, si son pescados mediterráneos, es mal asunto, porque los índices de metilmercurio que hay en ellos, vamos, rebasan ya los índices de la prudencia, ¿no? Y ya sabéis que además de metilmercurio específicamente daña el cerebro de los niños. Hablaba antes del azúcar. La dieta mediterránea es puro azúcar y el azúcar es la droga más dañina que existe. Es la droga más adictiva que existe, más adictiva que la heroína, más adictiva que la morfina y más adictiva que la cocaína. Esto lo invento yo. Esto es así. Y sin embargo, estamos acostumbrados, no ya a nosotros mismos, que también, sino a nuestros niños, a convencirse en drogadictos del azúcar prácticamente desde que nacen. Y yo, que tengo, como sabéis, un niño que en estos momentos acaba de cumplir en cuatro años, me doy cuenta de que es inútil, de que es una batalla perdida, de que yo no puedo evitar que lo convierta en un drogadicto del azúcar, porque sales a la calle con él a dar un paseo y le van regalando gominolas, chucherías, ganchitos y todas esas forjerías por todas las forjerías. Todos esos niños van a tener sobrepeso y un niño con sobrepeso el día de mañana va a ser obeso del todo y va a padecer diabetes. Entonces yo ya imagino en el libro, estudiátrica, toda la clara, esta ciencia ficción, un mundo, un globo terráqueo donde todos los seres humanos se han convencido en diabéticos. No van por la calle o esos hornos con la insulina, con la aguja perdida, con el salto y al cuello. Bueno, el azúcar, el azúcar son calorías vacías. Es verdad que el cerebro necesita azúcar, pero es que el azúcar, estoy hablando del azúcar en directo, los azúcares indirectos que están en fruta, que están en las verduras, que están en el arroz, que están en el pan, que están en las patatas, que están en muchísimos alimentos naturales y ya está. Ya tenemos azúcar suficiente, incluso de sobra. Pero encima añadir esa droga dañina más no poder que es el azúcar, el azúcar azul, en el famoso terrocito, en el famoso sobrecito que se añade al café. Pero ¿por qué? Yo hace 30 años que dejé de añadir eso. Os aseguro que si dejáis de añadir azúcar al café, vuestra salud va a mejorar y vuestra cintura también. Vais a estar más delgaditos, ahora que tanto preocupa a la gente lo del sobrepeso. La dieta, bueno, estaba metiendo con la dieta mediterránea y ahí, naturalmente, paso a todos los elementos más conflictivos de mi libro, más conflictivos de mi trayectoria salutífera y que también está muy presente en mi libro y que también abunda como en la dieta mediterránea, que son los lacros, que es la leche. Curiosamente, el mundo está lleno de sincronías. Las sincronías son maravillosas. La butaca acústica que vamos a probar el otro día me topé con la penúltima sincronía que he vivido y es que esa butaca acústica, de tamaño, en fin, nos va a explicar en qué consiste, está en un pequeño local y ese pequeño local está situado, esto no es más que una anécdota insignificante, sin por importancia, un ejemplo de sincronía elemental pero curiosa, está situado en una calleja del Madrid de los Austrias que va a dar a la calle de Bahiel, frente al Palacio Real, más o menos, y que tiene un nombre maravilloso, se llama Angosta de los Manceros. Seguro que algunos conocéis esta calle. Seguramente era una calle donde se apostaban los chaperos para mirar, que viene eso de Angosta de los Manceros. Bueno, pues en el mismo momento en que Tamayo me invitó a probar la butaca acústica y me dijo, estoy en la calle Angosta de los Manceros, yo estaba leyendo, lo tenía abierto sobre mis rodillas, el último volumen recién aparecido del Salón de los Pasos Perdidos de Trapiello, que se titula sobre muchos. Abro con ella por teléfono, le dice Angosta de los Manceros, que es un hombre calle más curioso, bajo los ojos y me encuentro con un párrafo de Trapiello dedicado íntegramente a la calle Angosta de los Manceros, porque a él también le había sorprendido este nombre. Bueno, pues la última, el último fenómeno de sincronicidad o de serendipia, ahora está muy de moda esto de hablar de la serendipia, me lo acabo de topar hace una hora, cuando estaba en la habitación, en fin, en la que me alojo aquí, y estaba ojeando esta revista buenísima, verdaderamente, y me ha gustado muchísimo, en la cual, además de ciencia y muchas humanidades, es una revista que publica la Fundación Euroespes y que dirige el Dr. Cacabellos, que es uno de los doctores que va a intervenir en este curso. Y me he encontrado con una serie de cosas, por ejemplo, relativas a la leche. Bueno, por lo pronto, la medicina avanza gracias a la serendipia, avanza gracias a las sincronicidades, y aquí hay un artículo entero dedicado a explicarnos cómo esa intromisión del azar, en lo que aparentemente es casual, pero no es casual, sino causal, eso son las sincronías, eso es la serendipia, pues le debemos ni más ni menos que el descubrimiento de la, por poner tres ejemplos, el descubrimiento de la penicilina y de los antibióticos, y cuando Fleming los descubre, los descubre porque se había dejado abierto, antes del verano, en su laboratorio, una placa Petri, es algo que se utiliza en los laboratorios de bioquímica y de biomedicina, y una, había entrado el viento en el laboratorio que estaba situado en la planta baja, donde había unas bacterias de esta, de penicilina en definitiva, y el viento se había llevado una de esas bacterias que había ido a posarse encima de la placa Petri de Einstein, y cuando Einstein, después del verano, volvió y miró aquello, se dio cuenta de que alrededor de esta bacteria habían desaparecido todos los elementos tóxicos, y así empezó a estudiar los efectos de la penicilina. Algo exactamente igual le pasó a Hoffman cuando descubrió en el SD y el famoso paseo de bicicleta, y así constantemente se producen estas... Bueno, a lo que iba, la leche. Me pongo a ojear esto y me encuentro, y esto es un artículo científico, no es el literato Dragó quien lo dice, os leo unos cuantos partes. La lactosa es un azúcar natural que se produce en las glándulas mamarias, tanto de los mamíferos como de los seres humanos. Es el componente hidrocarbonado de la leche y es menos dulce que la sacarosa. Un porcentaje significativo de la población mundial, y tan significativo, el 75% de la población negra, el 90% de los orientales e indígenas americanos, y menos del 20% de la población caucásica originaria del noroeste de Europa, y gran parte de la población infectada con el virus de Sida, es intolerante a la lactosa, por lo que no puede beber leche sin sufrir diarreas y problemas gastrointestinales. Esta intolerancia tiene consecuencias muy importantes para la salud, puesto que puede conducir a la mala nutrición en aquellas personas afectadas, las cuales deben suspender la ingesta de leche y, en consecuencia, la ingesta de importantes nutrientes. En la industria alimentaria se utiliza para realizar el gusto de alimentos que no son lácteos. Es que nos cuelan la leche, nos cuelan los lácteos, no ya con los quesos y con la leche, sino, en fin, con mil historias, con otras mil cosas. Bueno, yo me acabo de enterar hace una hora y media, como digo, de que esas cápsulas de plástico que la farmacia utiliza para alojar los hormos, los medicamentos, lo que sean, se hacen con leche. Con lo cual, yo que me tomo los famosos... Yo que estoy ingiriendo, pese a mí, a que procuro no tomar leche, estoy ingiriendo no sé qué cantidades de leche, pero, en fin, para adaptar el gusto de alimentos que no son lácteos, especialmente los productos horneados y los procesados. Los beneficios principales que se asocian con la lactosa son su solubilidad, su textura y sabor agradable y su bajo nivel de dulzor. Veréis que ninguna de estas tres cosas tiene nada que ver con la salud. Son simplemente más agradables al parada. En la industria farmacéutica se utiliza en la fabricación de cápsulas y comprimidos de polvos para dar volumen y como vehículo para fármacos en inhaladores de polvo seco. La lactasa es una enzima que pertenece al grupo A y se produce en el intestino delgado de todos los maníferos. Su función es el metabolismo de la lactosa en glucosa, es decir, en azúcar, y galactosa para poder ser absorbido por el organismo. La mayoría de las personas adultas en el mundo no producen la enzima lactasa, que está presente en los recién nacidos, pero desaparece a la edad del destete, entre los dos y los tres años, edad en la que ya no se hace necesario digerir la lactosa que se encuentra presente en la leche materna, ya que la leche no constituye el alimento esencial. En Europa, así como en algunas poblaciones de África, Oriente Medio y Sur de Asia, muchos adultos siguen produciendo lactasa, fenómeno que se denomina la persistencia de la lactasa. En Europa, entre el 15% y el 54% de la población, etc., 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 y luego hablo de España. En España, la mitad de la población posee la enzima lactasa en la edad adulta, pero la otra mitad no. Así que hay, por lo menos en esta sala, un 50% de vosotros que es intolerante a la leche y que, sin embargo, seguramente toma leche o toma queso. Hay que subrayar también la evidencia de que la mayor parte de las cosas malas para la salud son buenísimas para el Canadá. La charcutería con la que he metido hace un momento, el jamón de jabú, el chorizo, la leche, los lácteos, el foie, todas esas cosas son muy buenas para el Canadá. Entonces, bueno, pues de vez en cuando, como decía antes, no las podemos permitir, pero siempre con suma cautela, porque al fin y al cabo la fuente farmacológica de la salud es lo que comemos. Y eso lo sabían perfectamente ya los viejos, y no solo los viejos, sino los egipcios, los asidios, los babilónicos, y todas las culturas que nos han precedido. Sin embargo, cuando yo hacía Diario de la Noche y editorialicé en cierta ocasión, empecé un diario informativo diciendo esto de la leche, me llegaron a denunciar al Ministerio de Sanidad que, naturalmente el país, que es el órgano de desinformación que se dedica a denunciar a todo el que no comulga con las ruedas de molino del discurso de valores dominantes, me denunciaron al Ministerio de Sanidad, y yo llamé al Ministerio de Sanidad y les invito a que vengan a debatir conmigo. Yo voy a traer al doctor Domínguez, hubo gente que me llamó para ofrecerse como testigos, no ya en esto de la leche, sino en otro escandalero que montó, cuando yo decidí en la melatonina. Me llamó incluso en aquella ocasión hasta la balonesa, porque dice que estaba dispuesta a venir y a decir que ella llevaba no sé cuántos años tomando melatonina. Por cierto, el paso de las 68 pastillas a las 40, está también narrado en el libro, como no se debe al hecho de que hace unos meses, aproximadamente 8 o 10 meses, pues yo acudí al reclamo de una empresa de anti-aging, la clínica Neolife, que está en la calle de la África en Madrid, y cuyo director médico es el doctor Durante, al que yo llamo en el libro, y lo sabe y se ríe, el doctor Barufakis, porque se parece muchísimo, tendréis ocasión de comprobarlo, se parece muchísimo a Barufakis, el político este griego que tan de moda se puso hace un par de años. Bueno, pues el doctor Durante, que es el que dirige la clínica, me sometió, y sometió también a Ana Grau, que narra esta última parte del libro, por cierto, a un chequeo minuciosísimo, a unos tres días de arriba abajo, nos miraban desde la uña, del dedo meñique, del pie, hasta la coronilla. Y bueno, y ahí ya, pues en frente, hay algunas cosas que tomas, me las tomas demasiadas, y me redujeron las 68 pastillas a 40, cosa que agradezco ella, en lugar de llevarme 2.000 pastillas al frente, me llevo 1.200, ¿no? Lo cual alivian mucho imagen. Pero en fin, precisamente una de las pruebas que hicimos fue sobre la melatonina. La melatonina, es decir, aquellos de ustedes que tengan más de 40 años y que no tomen melatonina, que empiecen a tomarla ya. La melatonina, la glándula pineal, que es la glándula del entrecejo, curiosamente la glándula que geográficamente está en el cuerpo humano, en el lugar donde los orientales dicen que está el tercer ojo, la melatonina, es un antioxidante potentísimo, es un antiinflamatorio potentísimo, es completamente atóxica, si os tomáis un kilo de melatonina no os va a pasar nada, a lo mejor cogéis una pequeña digestión de melatonina, nada más, y aparte de ser atóxica, va decreciendo a medida que uno va acumulando años. De tal manera que yo, que empecé, yo fui un peonero de la melatonina, yo creo que fui la primera persona en España que empezó a hablar de melatonina y empecé a tomarla en 1995. Recuerdo además que empecé a tomarla, estaba yo en Cuba, me había ido a Cuba porque tenía que escribir un guión de cine ambientado en Cuba y yo, que soy como Santo Tomás, que solamente creo que yo que puedo ver y digo, bueno, es que un guión de cine, yo no había estado nunca en Cuba, me tengo que ir a Cuba. El día que me fui a Cuba, empecé a tomar melatonina, el guión de cine que yo tenía que escribir era de 40 páginas. Escribí 160. Me entró una especie de fiebre creadora gracias a la melatonina, yo soy el único español que ha ido a Cuba y no ha ligado, a pesar del mismo. Porque me encerré en el Hotel Nacional todo el día escribiendo el guión y nada, no salí a la calle. Bueno, realmente la melatonina no es un hipnótico, no es un sedante, no es que sirva para dormir, pero sí sirve, la glándula pineal lo produce únicamente en la oscuridad. Entonces regula los ritmos circadianos que son los ritmos que regulan la relación del hombre con la oscuridad. De tal manera que cuando yo le dije al doctor Lulán que en ese chequeo, oye, yo tomo en estos momentos 10 miligramos de melatonina, que ya me parecían muchos, las restrictivas normas sanitarias espanolas, cuando yo hablé de la melatonina, de ahí la denuncia del país, que me denuncié dos veces, con la leche y con la melatonina, estaba prohibida en España. Cuando en un país como Estados Unidos, no estoy hablando del Congo ni de Zipau, estoy hablando de Estados Unidos, según baja uno con las escalerillas del avión, y esto pasa desde los años 80, ya te empiezan a dar melatonina, como dan gominomas a mi hijo cuando paseo con él por la calle. Bueno, pues estaba prohibida en España. ¿Por qué? Por el gremialismo de los españoles. Para pasarla por el Colegio Oficial de Médicos y que eso les permitiera venderla a 8000 peras en el envase en lugar de los cuatro cuartos que cuesta la melatonina. Bueno, ahora ya está autorizada la melatonina, pero con la curiosa cláusula de que una pastilla, un comprimido, una cápsula, lo que sea de melatonina, solo puede tener un gramo, un miligramo y medio de melatonina. De la misma manera que la vitamina C, estoy hablando de la vitamina C. En España no se pueden vender cápsulas de vitamina C que contengan más de un gramo de vitamina C. Cuando Pauli, dos veces premio Nobel, una de la paz y otra de medicina, llegó a decir, fue el creador de la llamada ortomedicina, que es la que se basa en la acumulación de vitaminas, llegó a decir que había que tomar 13 gramos de vitamina C al día. Luego rectificó, era una cifra extensiva. Pero en cualquier caso, ¿cómo es posible que no se puedan poner a la venta vitamina C en dosis superiores a un gramo? Es que, aparte de liberticida esa medida, es estúpida. Porque yo me compro el frasco de pastillas de un gramo de vitamina C y si quiero tomar 10 gramos, me dejo 10 pastillas y ya está. Eso no lo puede impedir nadie. Es increíble lo restrictivo de las normas sanitarias de estas pruebas. Cualquier español es un ciudadano de segunda fila en comparación con lo que le pasa a un perro, a un italiano, a un inglés, a un alemán, que pueden tener acceso incluso pagado por la sanidad pública a la homeopatía y, por supuesto, a muchísimas sustancias que aquí son ilegales. y no soit de la forma de quedarse barren a la casa. voy a babarse a la crema que es un belt cúrón.